Pichulas, acompáñenme, hoy haremos unos pancaques de tragar para la envoltoria de la meloleca ya que estamos en el mes de la bandera, o no sé de qué y lo voy a hacer con este telebrejero de colores y no hay distinción, la chiquilla y el chiquillo son rájiles de aquí a mí nadie me paga ni un carajo pero esa es la que voy a utilizar y son dos tazas de estas y son rájiles un guote para que lo muela porque tiene que ir molido esto son rájiles un huevo de rancho, de ciudad, no le eches la secasa ay no, y no hay distinción, y todo es lo mismo, no hay distinciones y nada más sonrájelo a moler ay, ay, yucha y por lo que yo no entiendo, por qué no llevan su vida relajada qué distinción y qué nada y ahora lo que hará es compartirlos así, en dos tazoncitos diferentes y hoy ya vamos a empezar a agarrar los colores porque a uno le vamos a sonrajar verde mire, nomás zambútalo un poquito acá y échiselo aquí, bátalo, bátalo, va a pintar verde ahí quedó, mire, bien verde verde, verde mire, no se asuste, estos son colores comestibles se pueden tragar, son de los de los pasteles no se asuste estamos haciendo los colores de la bandera, mire, verde blanco y rojo ay, ya que estamos en el mes de la bandera o qué es, pues, yo no sé qué canitos espera ya, mire les veo a estas bombitas así empiécenlos a voltear, mire, y le van a quedar bien chulos a mí me quedaron bien redonditos volteando todos, ay, pucha ay, uy tenga cuidado que no se le vayan a embarrar así como a mí un cochinero y pues yo a uno le voy a poner una bananita inside dicen que salen muy buenos con la banana vamos a ver si es cierto y pues ahí quedó la virulera ese se me manchó vaya suerte creo que es día del grito hoy en México yo di mi grito fíjense que se me acabaron las vitaminas palomelolengo y nomás le estoy dando una no tengo ganas a ver si se los tragan porque ellos ni de México son y van a decir ¿y este telebrejero qué es? ahí está verde, blanco y rojo pues este en vez de rojo parece rosita pero ahí decía que era rojo yo no sé, este para la chiquilla le voy a sonrajar otros tres ahora van a tragar puro pancac quizás sí que traguen hasta que se arten pues yo me acuerdo que allá en mi ranchillo sí celebrábamos el grito nos poníamos a gritar ahí y por la mera verdad que ya ando bien confundido yo ya no sé cuál era el del envoltorio cuál era el de la chiquilla cuál era no sé pues yo creo que a este le vamos a dejar el envoltorio y van las vitaminas palomelolengo y la miel pa' que te traguen los pancaques pues ya este se lo vamos a dejar a la chiquilla melolenga y van las vitaminas y la miel pa' los pancaques a la chiquilla le puse poquito atún ahí al envoltorio no porque no le gusta y a mi envoltorio le vamos a poner un huevo estrellado creo que es de los pocos niños que se lo tragan y además una uva y una fresa pa' mi envoltorio y envoltorio pues este pa' la chiquilla melolenga ahí quedó ahí está se me olvidaba la nota envoltorio desde ayer tenemos que hablar vas a ver cuando llegues a la casa y este pa' la chiquilla chiquilla te amo hoy más que nunca ya sonrájate de aquí lárgate aquí están las garejitas de agua era llave que le llegó a la chiquilla y no hay distinción ni si era qué chula le estoy ya listo el del envoltorio no el de la chiquilla y este va a ser pa' mi envoltorio chacala linga lili chacala linga 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 si le gusta mi dale la chacala linga linga linga